Hola chicos, ¿qué te invito? Que dieron un like al video Los amo Los quiero ahorita Y me voy a dar un poco de todo Y me voy a dar un poco de todo Y me voy a dar un poco de mucho gusto Y me voy a subir a poco Lo voy a dar a Facebook Y me voy a dar un poco de todo Y me voy a dar un poco de todo Y me voy a dar un poco de todo Y me voy a estar aquí Te puedo tener un poco de todo Te voy a subir Tenemos que terminar de tener Vamosabé